Bueno, señores, como siempre, teniendo todas las informaciones importantes en nuestro portal www.tenor.com.do, recordarle, suscribirse a nuestro canal, vayan a la campanita de notificaciones de YouTube, también sigan nuestro perfil de Facebook y en Instagram también. Así que de las personas, esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recordarle como siempre que este corte es gracias a Brooklyn Barbershop, Brooklyn Barbershop, VIP, una de las mejores barberías de San Francisco de Macorís, usted puede venir tranquilo, se da su corte, le hace su flow, su estilo y le va a caer nítido. Brooklyn Barbershop, una de las mejores barberías de San Francisco de Macorís, que está ubicado en la restauración con libertad, ya están todos los muchachos, hoy parece que no tienen el logo, ok, ya tienen el logo, sí, están los muchachos allá en libertad con restauración y recordarle que también Brooklyn Barbershop está en Nueva York allá, en Brooklyn, con mi amigo y hermano, Luigi, así que ya ustedes saben. Señores, sigue lo de César Abusador, César Emilio Peralta, el abusador nunca. La actitud de César durante pasó el apreciamiento, según redata el listín diario, es que nunca huyó de las cámaras y continuó con la policía y continuó firme con su identidad a la policía. O sea, el tipo no se mató reunuente, ni rechazó la cámara, ni nada de eso, ni se escondió de los camarógrafos que lo estaban grabando durante el momento de la captura en la presentación de los medios de comunicación de Colombia. Cuando las autoridades colombianas y estadounidenses llegaron al hotel donde se escondía, en Cartagena, en exclusivo, en un hotel en vista del mar, el hombre más buscado en República Dominicana tampoco rehuyó. O sea, el tipo se mantuvo tranquilo, ¿sabes? Él no se movió, no hizo nada, o sea, no hizo nada fuera de lo normal. O sea, hay personas que a veces como que intentan escaparse, como pasó como de Chapo, o no quieren que lo graben, cosas así. O sea, que cuando la captura de César el abusador, como su comportamiento, él se mantuvo totalmente tranquilo. Así que todo lo que está pasando con esto es César el abusador, que cada día hay nuevos datos y más informaciones que creo que es la noticia del año. En otras informaciones, el abogado Hopperman, una persona que muchas personas le creen, yo no le creo, o sea, personalmente no le creo, es una persona que no tiene para mí. O sea, muchas personas lo han visto como un salvador por el caso de Emily, que para mí fue más un apajataje. Pero Hopperman, que ahora es abogado de la hermana de Jean Alain, acusando a Marino Zapete de difamador, él dice que Marino Zapete le vulneró los derechos a la hermana. Queremos recordarle, Hopperman, que quien le vulneró los derechos fue el hermano de la procuraduría, de la joven, el procurador. Cuando solicitó a Tener Radio América, confirmado por el señor Marino Zapete, que quitaran el programa, o si no venía una demanda. Entonces, mi pregunta es, ¿eso no está vulnerando el derecho a Marino Zapete de él expresarse lo que él entienda, teniendo su prueba? ¿Eso es vulnerarlo? Porque si usted como persona acusada tiene que pedir réplica, a Marino Zapete nunca se le pidió réplica. A Marino Zapete nunca se le pidió réplica. A Marino Zapete se le pidió que saliera del canal. Se le pidió a los dueños del canal que lo sacaran, o si no venía una demanda, y que iban a involucrar al dueño del canal. Pero nunca se le pidió réplica. Y Marino Zapete, como sabe de leyes, esperaba que cualquier derecho a réplica, él iba a dejar que ella diera su oposición de sus hechos. Pero ella nunca pidió ningún derecho a réplica. Ella ahora está demandando que le vamos a dar seguimiento a ese caso. Ahora está demandando que sabemos las intenciones del procurador, sabemos las intenciones de esa persona, porque en cierto modo la denuncia que hace el señor Marino Zapete no es personal con la joven. me dice, el señor Marino Zapete hace la denuncia involucrando a las personas que están vinculadas, en eso estaba, obras públicas y todo eso. Y la manera en que se había hecho, de documentos legítimos del mismo gobierno. Entonces, hay que esperar, vamos a esperar qué va a pasar con este caso. Dudo que Marino Zapete pierda esa demanda. No dudo, porque tiene las pruebas. Y yo, yo personalmente creo en él y hablo por forma, por mí, por mí. Y Hopperman, creo que si tu imagen la quisiste subir con el caso de Emeline, la bajaste demasiado ahora, apoyando una, un atentado contra la libre expresión de la República Dominicana, que es el señor Marino Zapete. Tenemos más del toque del mediodía.